pero antes que decida recuerde que este es el punto decisivo aquí ya no hay empate el que gane del amarillo y el verde ahorita gana el punto sí y vos ha perdido si ahorita van alejandra versus la capitana manda nuevo hombre metido sí cabal a la cuenta de 3 1 2 3 1 2 3 la respiración la respiración no a este lado está mal a este lado está mal vamos saltada porque si no le da el premio y de eso es buena con la de mamá y la punto amarillo beso 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 aquí raro no mujeres y ustedes mejor vos como hombre como es más cada más cada más cada más del equipo o sea que o sea que oficialmente los pollitos pio pio ganan el día dice dice que si ellos no lo quieren dar ellos pueden no más cada más cada más cada solo falta que me está en la lengua los hermanitos pero sin necesidad de camisa porque más cada más cada más de que nada felicidades a todos porque decía demostrado que donde donde si veo bastante deficiencia de peso bastante deficiencia eso sí tenemos que tenerlo en cuenta que no se vaya a tomar personal lo del trabajo reconozco que mi hermana me ganó en todo pensé que se iba a decir pero ya hasta le gané yo estemos luchando pero se ve el compañerismo entre nosotros y la verdad que no la hemos pasado bien la verdad porque 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 o sea fue como 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 un entrenamiento pero si habían dos equipos y pero si la pasamos bien nos divertimos y todo la rivalidad y apoyando al otro equipo también se vio eso y eso es muy bueno y en la hora de la competencia tenemos que hacer eso apoyarnos todos y los felicito a todos porque creo que aquí nadie se fue con hacer ningún punto verdad que no estoy todo para todo lograr y no sé si reírme asustarme de verdad pero más que todo más que todo es el esfuerzo que hemos hecho toda la semana quizás este venir a venir aquí a entrenar y todo eso cada esfuerzo vale porque imagínense en estas competencias así aunque fue algo sencillo pero se va a demostrar uno que puede ser más fuerte que el otro o aquel otro puede ser más fuerte que entonces lo felicito y tengo voy a decir así va entre todos hacemos un buen equipo y hay que dar lo mejor cada día y hay que seguir entrenando y echándole más ganas muchas gracias esto no acaba aquí todavía chicos tenemos que seguir entrenando eso le visto tico que está enojado con él mismo tiene hoy le hemos le hemos descubierto tico una de los guayers fue luna y te fuiste a dar una buena papá y de venir débil a pues tiene mucho que ya ve lo que le dije yo al principio cuando estamos en vivo tienes que tener una semana de reposo tico porque se le ha notado la deficiencia de esta vez y la verdad que no pero como subcapitán sí en serio estuvo bueno que nos apoyáramos entre todos sinceramente los puntos los desempates fue lo que dieron dos puntos y los desempates ya no es algo que se entrene tanto entonces imagínense que si para el desempate estamos escogiendo a cinco estamos mandando realmente yo siento que todos han entrenado todos han mejorado comparados a como los vi el primer día digamos en el plazo de koala que yo los vi y así cada uno de los capitanes yo siento que hay una gran mejora una diferencia entonces como dijo el capi sigamos le dando yo me voy a poner tres veces más tocado a mí mismo porque yo sé en lo que yo fallé y creo que cada uno sabe lo que falló si falló en algo entonces tomen esa decepción conviértanla en fuerza y green wolves nada más ok ok choco lo vi bastante deficiente y a ti cosa ustedes dos que han estado entrenando a los demás ahora lo vi bastante así como 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 más controlado exacto aprender aprender de los errores exacto para esto sirve además también que vaya tico y aquel han estado entrenando entonces a veces ellos se quedan sin entrenar por estar entre los demás entonces ahí tal vez las tácticas la yo para mí pensar yo me sentía seguro que voy a tratar de adaptarme a la técnica que todo para que sea parejo pero yo en lo personal mío yo sentía que los brazos lo llevaba descansado pero en la alcoala yo ponía como pasó con los talones talones yo sentía más seguro así que la otra que me enredaba más la otra si con la paso chistín sin tener problemas así así una paso chistín se evita con esto de acá pero así como la paso chistín se evita eso de la confusión sólo va pasando los pies y ellos te van guiando y te vas cuando poner con este la fuerza y en la otra pero duele pero bien esa técnica desde que la vida esta técnica creo que la mía porque a mí no de los nudos tenía problemas y esa técnica si la sentía hasta mejor y más entonces todavía hay tiempo para mejorar esa no sólo porque superaron aquí hay agua ya digan no ya tenemos no entre más se practica dice la dice el dicho la práctica hacia el maestro así que no se confíen y decir a nombre ya la tengo porque ustedes estuvieron viendo los de plus ellos también no falla mucho ya si está entrenando con todo y prácticamente todos los pasos tendrán su propia técnica a la hora de la competición es ganar o ganar en lugar de decir lo hice bien no sé qué me pasó de la práctica yo porque aunque la levante con la y con espalda en la práctica me costaba en la práctica cabal dando eso imagínese la vez y ahora con la llanta fue las lampujitas también la llanta bala regó un poquito ya lo tenía la práctica la práctica la práctica la práctica de los hombres no en la mujer de hacier rodado vaya aquí se demostró que todos pueden entonces en el entrenamiento por lo menos para mí cuando estén conmigo si alguien dice no puedo 20 pechadas entonces chicos yo como les digo de mi parte está bien lo felicito todo porque todos tienen lo mejor de si fallaron algunos que se autoconfiaron o se desconcentraban y eso les dije ponga mucha atención en eso porque es muy importante la concentración así que ahora como nos llamamos a la cuenta de 3 a la cuenta de 3 1 como nos llamamos ok no nos escuchó como nos llamamos gringo chicos